En el Estado, solo una persona se registró como aspirante a candidato independiente a diputado federal por el Distrito 1. Precisó el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Luis Alvarado Díaz, quien agregó que Ismael Lozano Barber tendrá 48 horas para presentar su acta constitutiva y su cuenta de banco. En Campeche tenemos una persona que ayer a las 4 de la tarde, en el caso del Distrito 1, presentó un aviso de querer ser candidato independiente. De la revisión que hizo la Junta Digital Ejecutiva, se determinó que nada más presentó lo que es la solicitud sin ningún documento anexo. Alvarado Díaz informó que Lozano Barber tendrá que reunir un total de 6.300 firmas para obtener su registro como candidato independiente. Agregó que los aspirantes a candidaturas independientes a la presidencia de la República tendrán hasta el 14 de octubre para presentar su manifestación de intención, mientras que los aspirantes a candidatos a senadurías federales hasta el 15 de octubre. Ahorita lo que continúa para el Instituto es esperar el plazo máximo para candidaturas independientes para el caso de senadores, quienes así determinen que quieran ser como candidatos independientes, que tendrían que presentar su solicitud con los documentos anexos, que son los mismos que para el caso del diputado, entregarlo y la fecha vence este domingo. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Telema Noticias. ¡Gracias!